ARRONTO Pero Elmer es el que esta afuera Como tienes tu Facebook M-m.... Elmer Cual es tu numero we de celular 704 704 que vos estás en el 2020 ¿cuándo? yo también gané bueno, dos anoche solo jugué dos partidas y las ganamos sí, una tras otra la gané con Mauricio Mauricio y con Mason que se quedaron ahí porque yo me uní tarde si, Mason ganó 5 ganó 5 ahí dijo que llevaba 5 te cayó el men el link de la transmisión oye Poncho ahorita que ganamos en el último círculo vamos en serio este o no crees que un amigo agarró la corona jajaja 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 agarró la corona jajaja josé o no ジャ yo conmigo jajaja bueno, yo tenía 2 actualmente en la segunda son посмотрим anda jalando pa'l lado de... fíjate que siempre que los controles me arruinan solo me jalan pa'l lado izquierdo solo pa'l lado izquierdo me jalan aaaay no vio el paracaídas quien fue ese que quebró las patas? el objetivo principal es matarlos a todos ah ya que no se que boludo no mames Pancho me vas a dejar sin uñas noo déjame eso venir hagamos esto rápido pues contrato actualizado nuevo objetivo identificado en velocidad compramos el orado contrato actualizado nuevo objetivo identificado vamos a comprar el orado allá arriba donde esta la lupa? vengase jóvenes bien lutieamos bien ahí primero si queremos jajajaja ralame chaleco no que me regales placas No, no, que me regales placas, no, no, placas, placas, ahí está ¿Qué pedo, Poncho? Dame ahí, aportar 500 ahí para la causa, pues, de 5.000 Mientras se descargaba, ¿qué, Poncho? Oh, sí, la bala, la bala, la bala, la bala, la bala, tron, jodad, las balas, tron, las balas, las balas, tron, Pancho, las balas, compren balas, Pancho. Vámonos, Buzo, vamos a matar al Monty, de una. La de Vale, fue. Allá van. Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé, bajé a uno, bajé a uno aquí, bajé a uno Va a uno corriendo, va a uno huyendo, va a uno huyendo, allá va huyendo aquel. Cago en todo. Le di. Sí. Métételo, métételo, métételo. Volvemos para reposar. Hay otro ahí adelantido. Había falta el que está en punto morado, tron, punto morado. Bueno, bueno. Pero ya andarán gozos, ¿qué? ¿En la casita pequeña o en la grande? Ah. Quitate, 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 quitate. Quitate, puta, lo tenía en la mira. Lo tenía en la mira, no, ahí este me atravesó. No, él. Baja a uno, baja a uno, allá. Se está reviviendo. Se estaba reviviendo, se estaba reviviendo. Es que este me atravesaste más que cuando lo tenía en la mira. Tienda para comprar, tienda para comprar, tienda para comprar, tienda. No, no, no hay, no hay. No hay. Ah, lo maté, lo maté lejos. ¿De dónde estás, hermano? Ah, por allá, por ahí. Voy a moverme. No sé dónde lo tumbaste, ese sí que no lo mire yo. No, ese fue el que bajé yo. Mira cómo me jala, ese sí que no lo mire. No, 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 no. No. Tres Ahí tenemos un equipo Cayó un lograo ahí Cayó un lograo ahí Va uno ya ¿Será que ya no hay más? Aquí hay un lograo Vámonos Yo ya compré uno compa Dame el dinero para comprar un chat arriba Dame, 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 dame Comprate ese arriba y dame el resto No, pero ahorita no lo hubieras tirado Ahorita desperdiciar tu yo ahí vivo Oh, ya andaba en un preciso Hay que dejarlos, hay que dejarlos Vamos a agarrar el ghost Los esperamos adelante Hay que llegar a la zona segura Yo voy a ir a agarrar mi ghost Atención Hay un equipo enemigo que os está buscando Hay que hacer Es un grupo Ok, ahora Es un equipo Es un equipo Y Es un equipo Es un equipo Si Bien Es un equipo Es que aquí no han looteado Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino Vamos a pegarlos adelante A mí también Vámonos por acá, por la derecha ¿Qué ha pasado, Pancho? No andamos ni para revivirlo Vámonos para allá, vamos a ganar las alturas Va a salir, va a salir, ahorita va a salir, ahorita va a salir Ah, no, no va a salir, es liquidación Vamos acá, vamos acá No, no, ya viene No, no, no vayamos ahí Uy, me tiraron Ya miró de dónde vinieron, ya miraron de dónde vino No, 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 agarrá, agarrá la... Ahí, tenés la bala Habéis escapado de los rastreadores enemigos El gas se está acercando, trasladando zona segura Necesito blindaje ¡No, no, agarrá, agarrá, agarrá! ¡Eh! me están jodiendo de ahí, a la montaña De acá ¡Vanzo! ¡No, no, 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 no! ¡ curricración finalizada! Los precios han vuelto a la normalidad Atención UAV sin combustible Que lo bajan me dicen ¿A dónde está vos? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ok Espérate No me dejan tirar Baja a dos, baja a dos, baja a dos ¿Qué no me dejan vos? Yo iba para arriba y no me dejan Debo encontrar equipo médico Placa vos, ¿qué pedo? Voy a comprar placas acá adelante No, acá adelante compro pancho Ey, ¿a dónde quedó el sniper que andaba pancho? Oh, mi puta Tengo eso, estoy Compra placas, compra placas poncho Tenemos gente acá arriba también No me dejan marcar esta putada Vamos con Trump, vamos con Donald Trump Vamos con Donald Trump, veníte Ahí va uno Donald Trump, ¿para dónde vos? Se están moviendo Que yo no ando placas, loco Ahí va, ahí va, va para aquí Trump Mira, no ando placas, no ando placas Oh, man Avanza Escucha, soldado Gana y volverás a la primera línea Pero si pierdes, se ha ganado Hora de ganarse la libertad, soldado La primera línea, se lo has ganado Tu compañero está en el lugar Si sobrevive, podrá redesplegarse Dentro de cuánto cae el lugar, 12 segundos El gas está en camino Pancho, por si estás hablando, no se te escucha Pancho, por si estás hablando, no se te escucha Oh, estoy todo escondido, entiendo mucho ruido Pote aquí, mira Identificado el objetivo de la recompensa Encárgate No hay ni un arma de ver aquí Compañero, tiene permiso para redesplegarse El gas está en camino Pues aquí Aquí está looteado Viene un carro Viene un carro para acá, viene un carro Se metió uno en esa casa ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Colchec! ¡Colchec! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¿Qué, papi? ¿Ya viniste? ¿Qué? ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Estabas entre los 25 restantes Nos has dado duro esta vez ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! 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 ya me salio muy sofocado para jugar trombo se va solo a la verga si le digo yo vente para acá yo lo voy a matar bueno y se enoja porque lo matan que me pele la verga así de fácil no es que como te digo se va solo no es que ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, 3 y 9. ¿Qué día es? Noviembre 2, hoy es 9, 10, 11, 12, es miércoles, jueves. Realizad un buen calentamiento, nos desplegaremos pronto. Una pregunta. Digamos, ustedes tres tienen el Play 5 y yo el Play 4, ¿podemos jugar? No sé. Me anda moviendo el control. Se me anda moviendo. No llega de aquí hasta allá. Oh, si llega. Se acabó el calentamiento, es hora de desplegarse en la zona de guerra. Pero no vamos a poder hacer party, ¿no? No. 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 Sí. Olvidadlo. Zona de aterrizaje marcada. Vamos a saltar. No. 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 Sí, sí. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Poncho 2025. Ya lo encontré, ya lo agarré. No. Me. Me. No. Siguiente objetivo localizado Es nomás para que digan Yo lo compré pero no me gustó Y va pum Lo revenden Algo así Algo así Es una No jodas Yo tenía tres Yo tenía Yo tenía tres consolas No yo tenía Yo también acabo de comprar el pro Por lo mismo Qué gran pedo Qué estupidez Ey, véngase Compremos el oro aquí pues Ahorita me acabo de comprar Un Super Nintendo Sí No, de los viejos No, no, no El original De los viejos Obsequio Ahí como un Locas Ey Tráganse el dinero pues Ey Apúrense que tengo la llave del búnker Se me había olvidado No, espérate que tiene el oro Y no se desaparece Pancho está muy largo Ahí hay un vehículo Ey Ey ¿Y cuándo? ¿Qué? Una entrega de armamento Viene de camino Vamos Solo lo suman Yo no ocupo balas, yo no ocupo, vamos al, yo no ocupo balas ahorita Que te iba a decir, y en el Playstation 2, después de que pasaba Sonic, ya le graba uno Porque ahí si te iba a leer el juego, no Pero mientras no pasara, que dijera Sonic, no estabas alegre Si, el gordito Quien va conmigo para el Lorao, ve para el bunker Quien, 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 quien Bueno, bueno, bueno Este sitio es tío Yo ahí lo mande a mi hermano, en un Playstation 4 Ayer estuve buscando un Playstation 4, ¿sabes a cuánto los están vendiendo? 120, 150 A esos los están vendiendo Yo no lo... El Pro, un Pro Un PS4 Pro, me lo estaban dando 150 150 150, solo para que veas Ojalá y no haya ningún chaleco ahí Pancho Ojalá y no haya ningún chaleco ahí Pancho Ojalá y no haya ningún chaleco ahí Pancho jajajaja 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 Se fuiste Chu jajajaja Ya tenemos los cierres, todos los cierres Mira a donde va a cerrarme Mi chaleco es bueno, se agarraron Por eso te dije, ojalá y no te aparezca ningún chaleco Vamonos para allá de un solo pues, vamonos Poncho No, aquí es, aquí ven, nos vamos a ir aquí Avanzo No, 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 no Olvida el contrato, se acabo Yo digo que agarran ese carro ¿Quién es bajo? ¿Ese carro? ¿Qué? Compraron un leorado aquí Ahí ven No, ahí hay gente, ahí hay gente No, vamonos allá donde te digo No, aquí no Es que aquí podemos controlar Ah, ya viene un carro aquí Ay, hay un puto aquí No, pero subamos, wey Subamos, 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 subamos Subamos, subamos, subamos Y ponemos Claymore y toda la vaina ahí Si, yo llevo dos Claymore Ustedes pusieron un Claymore? Ahí hay gente en el Situo Claymore Una entrega de armamento viene de camino ¿Están arriba? Yo ya estoy arriba Yo te doy Yo aquí traigo cinco, wey Yo ya estoy arriba Para mí no me van a pegar Situo Claymore El legal se está acercando Para trasladar con zonas seguras Aquí tengo una máscara antifaz Uy, rey, verán a uno aquí enfrente de nosotros Aquí abajo Ahí está la ventana, ¿se lo viste? No, no la vi Ahí está Voy a comprar una caja de placa yo después Ok ¿Cuánto lorado había ahí? ¿Cuánto lorado había? ¿Cuánto lorado había? No, no la vi Acá hay gente ¡Ey! Compraron un lorado aquí abajo Hay un juggernauto enemigo, atentos Es un juggernauto que compraron Que no lo agarran No, no ¿Quién lo agarro? Puta, lo agarraron, bo No, no, no escuché No, no escuché Y andaba a 12.000, yo Ahora debes esperar tu turno Prepárate Va a tu derecha Puta Te toca, soldado Revienta a ese gilipollas Volpes a la primera línea Pero has ganado No lo cambié ¿Tienes un niño? Tu compañero tiene permiso para redesplegarse Hay varias gente que ya tiene ese cierre Porque hay mucha gente de ahí Tu compañero se está redesplegando Espera Que pedo, poncho ¡Avanto! Ah, me olvidé de agarrar el folio Están arriba, ¿ah? En el banco, arriba del banco Ah, ahí está en el banco En la mera esquinita No, acá en el lado izquierdo En el lado izquierdo Arriba Arriba Arriba, arriba En la mera esquinita Está viendo la ventana Voy a ver si me le subo Te voy a dejar una Claymore aquí Para que no se meta Ahora todo depende de ti A por la victoria Vamos por daño Ahí está la torre Te voy a dejar Esto va a dejar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Torre! ¡Invítalo al juego! ¡Yo lo invito al party! ¡No! ¡Yo creo que está... Está escribiendo el teléfono entonces... ¡Oh no! ¡Ahí está jugando! ¡Ya lo invité al party! ¡No! ¡Yo creo que está... ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, cabrón! ¡Malo! ¡Ajá! ¡Nacido! ... ¡Qué pedo, Torre! ¿David García? ¿Quién es David? ¿David García Obo, Pancho? ¡No mames, wey! ¡Dale ahí! ¡Follow al canal! ¡Y haz tú saber! ¡Ja, ja, ja! No, aquí estamos haciendo like todo, hermano, porque estamos... Muro youtuber aquí, loco. Tienes que mandarme un mensaje para si quieres jugar o cualquier cosa, ¿me entiendes? No, 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 ya que... Tienes que... Cuando quieras unirte a mí... Solo... Mándame un mensaje, ya tú sabes. ¡What the hell! Pronto, es hora de entrar en acción. ¡Vamos a la descripción! ¡Gracias!